buenas chavales qué tal estáis hoy campiero gamer y tenemos aquí otro vídeo de pokemon go bueno en este vídeo os voy a enseñar un poquito ya un lo que es una guía un resumen de lo que se ha venido ayer aquí en pokemon go que de golpe soltaron al team rock que los pokemon oscuros porque como purificados vale así que os voy a enseñar lo que es la pequeña lista que de momento están los 21 pokemon que de hecho ya añadido a otro más que ahora lo diré vale y os doy un proceso lo que es una pequeña guía del team rock después las medallas cómo se purifica un pokemon lo que conlleva etcétera así que allá vamos vale aquí tenemos la lista de los 21 pokemon que de momento están añadidos a la pokemon go que pueden ser oscuros sería rata raticate zubat gol bat y crobat y luego la familia de los iniciales me excluirte el cuarto del blastois vulvasur ibisur y venusur charmandre charmeleon y charizard de latín y dragonaire y dragonite que son muy muy chulos la verdad ha metido a snorlax valias es que porque como que han metido hoy yo también tendríamos a mudkid a marston y swamper esos son los 21 pokemon que pueden salir oscuros después de derrotar al centro que grabamos con la guía y con el somente que os decía antes aquí tenemos una infografía chulísima de juego de gohav y de legends tendríamos para seguro encontrar esto es lo más difícil vale encontrar una parada que la parte de arriba vale esté como descolorida es decir que en vez de ser azul sea negra y va pivotando vale lo que es el cuadrito de arriba va como girando que la cuesta de verla pero una vez que la consigues ver las diferencias vale ya digo hay muy poquitas y creo que cada x horas van cambiando así que es difícil encontrarlas me imagino con el tiempo irán subiendo el ratio de que aparezcan más paradas entonces una vez que estemos en el ratio de esa parada hay que esperar a que se ponga negra vale y girar la parada aparecerá el team rocket lo que vimos en el vídeo de ayer aparece el team rocket y te aparecerá pues un mensaje de tu instructor vale y bueno habrá que luchar contra ellos el primer pokemon es de pc bajo pero luego tiene dos más que tiene pc alto por lo menos de 3300 de pc una vez que derrotemos a los tres pokemon nos saldrá un pokemon vale pues puede ser los de la lista que os el team rocket vale la medalla sube medalla héroe que tenemos pues bronce para 10 plata de 100 y luego para conseguir oro tiene ser 1000 y luego paso 3 que se aparece el pokemon del team rocket vale que le abandonan y tienes que capturarle depende si tienes muchas medallas de héroe y de y de pokemon purificados vale y de pokemon que te han quedado en el combate pues tenemos más honor ball yo ayer conseguí cinco vale bueno mi consejo es que le tienes una vallalata no porque es poco es bajo de pc para que no se mueva por ejemplo el juego cuesta cuesta darle entonces lanzamos una vallalata no vale y ya le cazamos sin que se mueva porque tenemos pocas un orbol de momento y luego pues tendríamos al pokemon oscuro el paso 4 sería purificar de ayer visteis que nos daban nos pedían 2000 polvos y dos carámenes si no me equivoco al purificarlo tenemos otra nueva insignia que es purificador que sería con 5 sería la bronce con 50 la plata y con 500 la de oro así que nada y luego por cierto también tenemos lo que decía también tenemos importante tenemos pokemon shiny oscuro así ya cuesta conseguir un pokemon shiny imagínate un shiny oscuro aquí veis a algo que lo tenemos aquí de ejemplo que sería shiny oscuro y luego podemos purificarle para que le suban los puntos de yuve luego también importante esto es nuevo también un pokemon con suerte puedes intercambiarlo oscuro y se quedaría con suerte vale se quedaría creo que es en 12 12 12 si no me equivoco y luego al al purificarlo vale sube 2 de yuve sube 2 puntos de yuve se quedaría el mínimo 14 14 14 al oro porque con esta probabilidad podríamos conseguir fácilmente el 100 vale 15 15 15 así que si queréis un por ejemplo es no las 100 pasarlo con suerte en oscuro y después lo purifica y es para que se te quede con llueve muy alto y bueno también otra cosilla más también han metido dos ataques legacy a dos pokemon uno es snorlax vale y otros blastoys han metido cabezazo que es un ataque bastante fuerte vale en el que sería un pokemon en un ataque legacy perdona así que nada esto es de momento lo que sé lo que sabemos de las últimas novedades me imagino que poco a poco me tiran más paradas negras del team rocket para que todo el mundo pueda conseguirlas así que nada esto es lo que es poco la guía y el resumen de lo que tenemos hasta ahora espero que os haya gustado este vídeo dejar like suscribiros y darle a la campanita muchas gracias un saludo hasta luego y